En las últimas horas todo gira alrededor de Jude Bellingham, después de la exhibición que dio el pasado miércoles contra el Nápoles, pues la culerada ya se queda sin argumentos futbolísticos para ir contra el jugador del Real Madrid, así que aprovecha lo extrafutbolístico. Y ahora se están metiendo con él porque dicen que es demasiado tribunero, y hoy nos daba un susto además en el entrenamiento, se ha tenido que retirar, pero Carlo Ancelotti ha calmado las aguas y ha destrozado las ilusiones de toda la culerada, y os tengo que actualizar porque el chiringuito sigue tirándome vídeos, sigue intentando que en este canal no se hable del chiringuito, y lo van a conseguir, yo no tengo ningún problema, pero a ellos ni un céntimo. ¡Comenzamos! Por qué Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas vikingos y vikingas, como veis ya voy un pelín mejor de la voz y os tengo que actualizar cómo está el tema del chiringuito. Yo ya tengo asumido que van contra mi canal, ya lo tengo asumido, lo ha hablado con Chío Blanco, él está sufriendo exactamente igual, y van contra nosotros. Al final es una cosa que ya es clarísimo porque ayer en el vídeo que, recordemos, puse la voz de los payasos justicieros y lo distorsioné absolutamente todo, bueno, pues han reclamado la monetización de ese vídeo entero cuando realmente lo que hablamos en ese vídeo es sobre el artículo del diario Sport donde habla de que Bellingham, si los goles de Bellingham en Real Madrid iría a cuarto. Y simplemente pongo un clip de Kingdom Manage de un minuto exactamente dentro de un vídeo que creo que tiene 19 minutos o 18 minutos y se llevan toda la monetización entera de ese vídeo. Yo, desde luego, he tomado la decisión de si hablo del chiringuito, si hablo de alguna cosa, como es el caso del día de hoy, voy a poner una captura, como hablan la mayoría de creadores de contenido, una captura de lo que han dicho y lo comento, os transcribo lo que han dicho y se acabó. Desde luego, yo no voy a jugarme el canal, a poner en riesgo un trabajo que hemos hecho entre todos, yo aquí grabando vídeos y vosotros creando una comunidad espectacular aquí de vikingos y vikingas, sé que forma parte de crecer en la plataforma, de ser alguien incómodo para toda esta gente. Seguramente, seguramente me pasará con otros medios de comunicación más adelante, pues no solo será con el chiringuito, pues con algún otro medio de comunicación, cuando suba algún clip, pues también me pasará, porque sé que gente como yo o como Chío Blanco, pues o como Quillo Barrios o como mucha gente, pues somos molestos, somos gente molesta. Al final, pues no somos gente que nos callemos y además, pues somos del Real Madrid, que precisamente bien en los medios de comunicación, pues no caemos y es así, es la realidad. Yo me lo he tomado bien, me lo he tomado bien, forma parte de crecer en la plataforma, forma parte de tener una comunidad fuerte, forma parte de que vosotros cada vez compartáis más los vídeos y me lo tomo como algo natural y por supuesto, pues un cambio en el canal que se va a ir haciendo y no pasa absolutamente nada. Porque fíjate, a mí no me molestaría que me reclamase un vídeo el Real Madrid. Si me reclama un vídeo el Real Madrid, no tengo ningún problema en que esa monetización se la lleve mi club. Pero desde luego, lo que no voy a permitir es que se lo lleve gentuza como esta, que ya sabemos de qué pie cojean. Entonces, pues lo que hable de ellos, como es el día de hoy, que voy a hablar de algo de Fite que dijo anoche o algo de Llora Jorge, pues pondré ahí alguna captura para que veáis lo que han dicho. Os transcribiré lo que han dicho y lo comentamos, por supuesto. Además, muchos de vosotros me decís que cuando pongo clips del chiringuito lo pasáis y ya está. O sea que simplemente, pues forma parte de crecer en la plataforma y me lo tomo como algo así, pero que sepáis que estamos siendo afectados mucho por el tema del chiringuito porque nos están reclamando un montón de vídeos que es que no es normal. Y es que ya el de ayer, el de ayer que ya visteis cómo lo distorsioné absolutamente todo. No, están ahí pendientes para intentar pues joder el canal y que me jodan pues también que se compartan los vídeos. Porque al tener tantas reclamaciones por derechos de autor, pues es lo que están buscando tanto con Chío Blanco como conmigo, que no nos compartan los vídeos, que nos hagan realmente daño a los canales. Pero bueno, tenemos mucha gente detrás y sabemos que tenemos comunidades, sobre todo la de Chío Blanco es enorme, la mía también, no sé, otros creadores de contenido. Pero sois gente muy fiel y por lo tanto pues se va a afectar lo menos posible. Pero vamos, yo voy a poner medidas y desde luego pues no se van a llevar ni un céntimo del trabajo que hacemos entre todos aquí. Dicho esto, pues ahora vamos a hablar de lo que ha dicho Carlo Ancelotti sobre Jude Bellingham y lo que decían pues últimamente la culerada, ya directamente se meten con que es muy tribunero. Preguntarle por Jude Bellingham, le hemos visto que ha hecho carrera continua y que luego ya se ha retirado. ¿Está para jugar mañana el descanso? ¿Tiene el tobillo tocado? Sí, sí, no, mañana está para jugar, no tiene ningún problema, está un poco cansado, ha tenido una pequeña molestia en el tobillo, hemos preferido evitar contacto para que no vaya a pejorar, pero mañana estará bien y jugará el partido. Pues lo siento mucho por la gente de la Narnia Profunda que estaba esperando que Jude Bellingham estuviese lesionado para un largo tiempo. Lo siento mucho y Carlo Abuelotti os ha tirado las ilusiones por tierra. Mañana podrá estar Jude Bellingham en el partido frente al Granada, aunque yo, os digo la verdad, yo no arriesgaría ni lo más mínimo. Jugaría arriba con Rodrigo y José Lu, de media punta ponía a Brahim y que hiciese las veces de Bellingham, aunque obviamente la diferencia pues es notoria. Pero bueno, el caso es que mañana hay que sacar el partido. Si se complicase por lo que sea, entonces sí lo sacaría, pero de once inicial yo no lo sacaba y que se recuperase de esas molestias que mucha gente decía que era del hombro y que se iba a tener que operar. Era un rumor que corría en la Narnia Profunda y es un tema del tobillo que se le torció el miércoles y es verdad porque en la grada lo vimos que estuvo un tiempo ahí renqueando y se quedó un poco atrás. Si estábamos todos pendientes, se va a lesionar, se va a lesionar. A ver, pues bueno, allí la gente se echaba las manos a la cabeza cuando Jude Bellingham lo vimos en el suelo y veíamos como podía ser sustituido. Esto fue, nada, unos minutos antes del descanso. O sea que estuvimos ahí mirando a ver si salía luego en el segundo tiempo, si no salía. Bueno, la verdad que por lo menos pudo acabar el partido y lo que ha dicho Karl Ancelotti pues es que es eso, es que son unas molestias y que podrá estar mañana, ya lo hemos escuchado. Y en el programa de los payasos justicieros, no sé si es un programa nuevo que ha salido ahora, pues anoche hablaban de que es tribunero. Ya, como no pueden con argumentos futbolísticos, Carles Fitté, que es uno que está en el programa de los payasos justicieros, pues nada, hablaba de que es un tribunero y también hablaba Jabalí Álvarez. Bueno, pues esto es lo que decía Carles Fitté, culé promedio, Bellingham busca el aplauso fácil, todo es de cara a la galería, correría por un balón imposible para que lo aplaudieran. De verdad, están llegando a un punto que están reventadísimos con el tema de Jude Bellingham, a ver, está claro que ya veníamos avisando de quién era Jude Bellingham de lo que estaba haciendo en el Borussia Dortmund y que era uno de los mejores jugadores del mundo. Yo no sé dónde han estado metidos estos, a lo mejor estaban muy, pues, concentrados en que Cubito de Hielo Pedri, pues, valía 100 millones de euros y que el Bayern de Múnich estaba dispuesto a poner 100 millones de euros. Y yo ya lo dije, si tú lo pones en el mercado, nadie te va a dar 100 millones de euros por Cubito de Hielo Pedri. Es que es la realidad, ahora ven un jugador de verdad, ven un jugador que es generacional, lo que decíamos en su día, y ahora, pues, no, es que es tribunero. Pues, coño, claro, porque domina la escena, porque sabe, sabe en cada momento cómo comportarse, porque, bueno, es que es bueno dentro y fuera del campo. Es que esto es marketing también, ¿no? Es que eso es tribunero. Tribunero es el que pega cuatro voces y luego en el campo no hace nada. Pero tribunero, desde luego, no es un jugador que se tira corriendo todo el partido, que hace un partidazo, que es el mejor jugador del partido, que marca gol y que lleva, pues, 15 goles en esta temporada ya. O sea, eso no es ser tribunero, eso es ser el mejor jugador del mundo actualmente. Lo que pasa es que yo entiendo que están dolidos, yo entiendo, porque nos venden cosas que luego en el campo, pues, lógicamente no se ven. Querer comparar a Jude Bellingham como han estado comparando estos años cuando han comprado directamente el Golden Boy para Pedri y para Gabi, y diciendo, mira, pues, Gabi y Pedri le han ganado el Golden Boy a Jude Bellingham. Bueno, pero ahora ya viene Jude Bellingham a la liga y vemos quién es Pedri, quién es Gabi y quién es Bellingham. Y lo veníamos avisando, pero es que esto pasa como lo de las palancas, que ya hablaremos lo del tema de las palancas en otro vídeo, que hay nuevas cosas de las palancas. Bueno, pues, es que está clarísimo, nos venimos avisando, ¿no? Es que esto es... Bueno, pues, ellos te venden el relato y luego al final se pegan la hostia. Bueno, pues, está pasando también con Jude Bellingham. Y Jorahorje decía esto. La última reflexión de J. Jordi, que ha indignado al Madrid, bueno, no ha indignado al Madrid, el mejor Bellingham no es titular en el Barça. El terturiano culé, un culerdo, habló del centrocampista inglés mientras el Barcelona estaba disputando su partido ante el Alavés. Yo ya no sé si son así de tontos o realmente es que lo piensan de verdad. O sea, yo ya tengo dudas, porque en el caso de Jorahorje y de Carles Fitté, pues, a ver, son mononeuronales y puede llegar a pensar uno que ellos piensan así, que realmente consideran que Jude Bellingham no tendría sitio en este mediocre medio campo del FC Barcelona. Que estando bien Cubito de Hielo Pedri, Gundo Flan, Frankie Pimpón y hermano Mayor Gaby, que, vamos, que Bellingham no tiene sitio entre todas esas medianías. O sea, es que es acojonante lo de esta gente y lo que les queda por rabiar. Porque es que el problema de ellos es que, para otras cosas no, pero para eso lo piensan. Y piensan que se vienen diez años mínimo duritos. Se vienen diez años duritos de soportar a Jude Bellingham y de ver cómo se sale este jugador. Por lo tanto, pues, cualquier cosita como lo que ha pasado hoy, pues, lo celebran en las redes sociales, porque ya estaban ahí, pues, poco menos que Juan Lapuerta estaba montando ya fiestas para celebrar que Jude Bellingham se había lesionado. Bueno, y además, ya sabemos, la fiesta de Juan Lapuerta con bolsitas de confeti y todo ese tipo de historias, cuidado, ¿eh? Son buenas fiestas, pero la realidad es que ya estaban celebrando por las redes sociales todos los culés promedio, ya estaban ahí celebrando que Jude Bellingham no iba a poder estar este fin de semana y que, bueno, que veríamos a ver. Yo, de verdad, yo lo reservaría, pero, bueno, vamos a ver qué hace Abuelotti, porque tampoco es que vayamos muy sobrados, es la verdad, tampoco vamos sobrados defectivos. Si es verdad que hoy ya ha habido buenas noticias con Arda Guller y con Chouameni, no quiero decir muy alto en nombre de Arda Guller, no vaya a ser que lo vaya a lesionar. Así que espero que a la tercera va la vencida con Arda Guller y que pueda volver lo mejor posible, porque yo creo que es un jugador que, aparte de que todo lo estamos esperando, va a ser un poquito un balón de oxígeno que pueda tener el Real Madrid en la faceta de ataque, porque al final, pues bueno, es un efectivo más y un miembro más ahí en la rotación que nos puede venir muy bien. Luego ya si se sale, pues mira, oye, pues mejor todavía. El caso es que hoy a Carlo Ancelotti, pues lógicamente, hablándole de Bellingham y Bellingham y Bellingham, porque ha sido, vamos, un monólogo de lo que es Bellingham, le recordaba a un jugador, y quiero que me deis vuestra opinión, porque a mí, hombre, me recuerda a ese jugador, pero tampoco mucho. No sé si por la mala experiencia que tuvimos en el Real Madrid con él. A mí me gustaría preguntarle que usted que ha visto, que ha jugado y que ha entrenado a tantísimos grandes jugadores, ¿a quién se le parece más Bellingham? ¿A Di Stefano, a Zidane o a Cruyff? Yo, de Stefano, nunca le he visto jugare, he visto jugare a Cruyff, o Zidane, obviamente, ya he comparado, ya he hecho la rueda de prensa anterior, una comparación entre Zidane e Bellingham. Estoy sorprendido con Bellingham, como he estado sorprendido cuando he visto por primera vez a Kaká. No digo que parezca a Kaká, pero tiene muchas cosas de Kaká. Ya os digo que puede ser la mala experiencia que tuve yo, y yo creo que el madridismo en general con Kaká, porque ya vino al Real Madrid con esa lesión de rodilla, le eclipsó completamente Cristiano Ronaldo. Bueno, es verdad que esperábamos bastante más de un jugador que habíamos visto en el Milan y que la había roto en el Milan, que llegó a ser Balón de Oro en el Milan y que era un jugador espectacular. Pero la realidad es que yo creo que Jude Bellingham es todavía más completo que Kaká, porque Kaká era un media punta, podía jugar de segundo delantero, tirado a la izquierda, pero realmente no podía hacer lo que hace Jude Bellingham, que es que Jude Bellingham le puede poner tirada a la izquierda, de segundo delantero, de delantero, de un doble pivote, de interior. O sea, le puedes poner... Vamos, yo es que estoy seguro que le pones de pivote defensivo y le dices no te muevas y puede jugar ahí perfectamente. O sea, es acojonante lo que pasa con Jude Bellingham. Por eso, en la narnia profunda, pues están rabiando y echando espuma por la boca, porque claro, ver a Jude Bellingham y mirar tú ahí a lo que tienes tú, a Frenkie Pimpón, que están más lesionados que jugando, Cubito de Yelopedri, no te digo nada, Gabi, que bueno, ahora el pobrecillo pues tiene el tema de la rodilla, pero que tampoco es un jugador que se pueda comparar con Bellingham, vamos, ni cerca. Y claro, o sea, es que es un drama, ¿eh? Y bueno, ya no te digo nada de Gundoflan, que nos lo vendieron, que eso iba a ser la octava maravilla. Bueno, venía porque el estilo, el cruifismo, el estilo de Xavi, la Xavineta, etcétera. Y claro, luego han visto a Jude Bellingham y ha dicho, pues claro, por algo ha costado este tío 100 millones de euros. Y os acordáis que se reían, que decían 100 millones de euros, 130, ya veis como ahora no dicen absolutamente nada del precio. Como si son 150, es que no hay ningún problema. O sea, por un jugador así, ya lo dice Florentino Pérez muchas veces, no hay jugadores caros o baratos. Porque yo puedo pagar 200 kilos por un futbolista, pagarle un sueldo de la hostia, pero el retorno que me da ese futbolista es mucho más de lo que yo he invertido y ese jugador es totalmente amortizable. Efectivamente, pagar 65 millones de euros por Errán Torres es más caro que pagar 130 por Jude Bellingham, que de momento no ha sido 130, pero que ojalá el día de mañana sean 130 millones de euros porque querrá decir que ha sido balón de oro, que ha ganado la Champions y que es un jugador que se ha salido completamente en el Real Madrid. Y esto ha sido todo en el vídeo de hoy. La verdad, nos ha quedado bastante completo. Así van a ser los vídeos a partir de ahora si hablamos algo del programa de los payasos justicieros. La verdad es que no podemos hacer otra cosa y yo, por mi parte, va a ser así. Yo creo que quedan los vídeos bastante completos y que no hay ningún problema en hacerlo así. Así nos evitamos problemas y, por supuesto, voy a seguir dándolos caña porque voy a seguir dando caña a esto. O ayer hablábamos de Piturral de González en la radio. Hablaremos de Teleroures, hablaremos del Marca, del As, del Sport. Aquí pilla todo el mundo en este canal y ya veníamos reduciendo mucho el contenido del chiringuito porque hay que hablar de otras cosas y vamos a seguir haciéndolo y vamos a seguir en la misma dinámica. Así que no os preocupéis porque el contenido está asegurado y, por supuesto, pues con vuestro apoyo, pues seguiré aquí dando caña a esta gentuza que no nos van a tirar el canal ni de puta coña. Y si no, pues abrimos otros. Eso no hay ningún problema. O sea, que hay vikingo para el rato. Os leo en comentarios. Adiós.